Quiero agradecer muchísimo a toda la gente del Hotel Cartagena Plaza, muy buenos sitios, muy buena comida, muy rica y muy buena atención conmigo y toda mi gente y el artista Taiwan MC, la pasemos muy bien y es un lugar que yo vaya a recomendar de una. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.